Los 10 mejores estados para visitar en Estados Unidos Son 50 los estados con los que cuenta el país más importante del mundo, pero hoy en modo avión vamos a hacer un repaso de los 10 mejores estados para visitar en Estados Unidos. Si eres aficionado a este país, te invito a quedarte hasta el final y descubrir junto a nosotros las maravillas que tiene para ofrecerte. Pero antes, asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más contenido emocionante de viajes. Número 1. California California es uno de los estados más visitados debido a su gran diversidad de paisajes naturales, ciudades icónicas y atracciones turísticas. En primer lugar, Los Ángeles es una ciudad vibrante y emocionante conocida por sus playas, la industria del cine y televisión de Hollywood y la cultura pop. Los turistas pueden visitar lugares como el Paseo de la Fama de Hollywood, además de Universal Studios. San Francisco es otra ciudad icónica de California, conocida por su impresionante Puente Golden Gate y la Isla de Alcatraz. Además, la ciudad es famosa por su ambiente artístico y cultural. La costa del Pacífico de California es otro destino turístico muy popular, con ciudades costeras como Santa Bárbara, Monterrey y Carmel, donde los visitantes pueden disfrutar de playas de arena, acantilados, escarpados y vistas panorámicas del océano. Número 2. Florida. Florida es un estado muy popular entre los turistas y cuenta con una amplia variedad de atracciones turísticas que atraen a visitantes de todo el mundo. En particular, las playas de Florida son famosas por su arena blanca y agua cristalina. Además de las playas, Florida cuenta con algunos de los parques temáticos más famosos del mundo, como Universal Studios y Walt Disney World. Estos parques ofrecen atracciones emocionantes, espectáculos en vivo, restaurantes y tiendas, lo que los convierte en destinos populares para familias y amantes de la adrenalina. Miami y Orlando son dos ciudades vibrantes en Florida, que también son destinos turísticos muy populares. Miami es conocida por sus playas de moda, vida nocturna animada y su cultura latina y caribeña. Mientras tanto, Orlando es el lugar de muchos de los parques temáticos de Florida, así como de una gran cantidad de restaurantes, tiendas y hoteles. 3. Nueva York Este es uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos y del mundo. La Estatua de la Libertad es uno de los símbolos más reconocidos de Nueva York y de los Estados Unidos. Los turistas pueden tomar un ferry para visitar la isla donde se encuentra la estatua y subir a la corona para tener una vista impresionante de la ciudad y el puerto. El Empire State Building es otro lugar icónico de la ciudad. Los turistas pueden subir al mirador en el piso 86 para disfrutar de una vista panorámica. Central Park es un oasis en medio de la ciudad. Con una extensión de más de 340 hectáreas, es el parque urbano más grande de Nueva York y cuenta con numerosas atracciones como senderos para caminar y andar en bicicleta, lagos y estanques para remar, áreas de picnic y espacios de juego. Times Square también es un lugar vibrante y lleno de energía que es famoso por sus luces, sus tiendas, sus teatros y sus restaurantes. Los turistas pueden tomar fotografías en la plaza con los letreros luminosos de fondo, comprar souvenirs en las tiendas cercanas o disfrutar de un espectáculo en uno de los teatros de Broadway. Número 4. Texas. Texas es un estado muy grande y diverso que ofrece una amplia variedad de experiencias turísticas para los visitantes. En las principales ciudades de Texas como Dallas, Houston y Austin, los turistas pueden encontrar una gran cantidad de opciones de entretenimiento, cultura y gastronomía. En Dallas, por ejemplo, pueden visitar el famoso Museo de Arte de Dallas, el Sixth Floor Museum en Dilley Plaza, y disfrutar de una noche en el Distrito de Artes de Dallas. Houston, por su parte, cuenta con el Museo de Bellas Artes de Houston, el Space Center Houston y el impresionante Downtown Aquarium. En Austin, la capital de Texas, los turistas pueden disfrutar de una vibrante escena musical y de una gran cantidad de restaurantes y bares. Número 5. Hawaii. Este es un archipiélago en el Pacífico Central compuesto por ocho islas principales, cada una con su propia personalidad y atractivos turísticos únicos. Hawaii es conocida por sus playas de ensueño, aguas cristalinas y cálidas, y oportunidades para practicar deportes acuáticos como surf, buceo y snorkel. Además, las islas de Hawaii también son conocidas por sus impresionantes cascadas, como Akaka Falls en la Isla Grande, y sus majestuosos volcanes activos como el Parque Nacional de los Volcanes de Hawaii en la Isla Grande, donde los visitantes pueden ver la lava caliente fluir desde los cráteres del volcán. Además de su belleza natural, Hawaii también tiene una cultura única que atrae a turistas de todo el mundo. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. Número 6. Nevada. Conocida por su capital de juego y entretenimiento, Las Vegas, es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Las Vegas es conocida por sus numerosos casinos, hoteles lujosos y espectáculos de entretenimiento en vivo. Además de Las Vegas, Nevada también es el hogar del impresionante Parque Nacional del Gran Cañón, que se extiende desde Arizona hasta Nevada. El Gran Cañón es uno de los cañones más profundos y espectaculares del mundo y es una de las principales atracciones turísticas de este estado. También cuenta con otros destinos turísticos populares como el Lago Tahu, que es un destino popular para la práctica de deportes acuáticos, y el Área Recreativa Nacional del Lago Mead, que es un destino popular para la pesca, el senderismo y la observación de vida silvestre. Número 7. Arizona. Arizona es un estado del suroeste de los Estados Unidos que cuenta con una gran variedad de paisajes naturales impresionantes que atraen a turistas de todo el mundo. El Gran Cañón es uno de los principales atractivos de Arizona y es considerado una de las maravillas naturales del mundo. Con más de 446 kilómetros de longitud, es el cañón más grande del mundo y ofrece vistas espectaculares de sus paredes rocosas y el río Colorado que fluye por su fondo. El Monumento Nacional del Cañón de Shelley también es un lugar impresionante en Arizona. Ubicado en la Reserva India Navajo, el cañón es una maravilla natural que ofrece espectaculares formaciones rocosas y acantilados impresionantes. El cañón es sagrado para la Tribuna Bajo y cuenta con numerosos sitios arqueológicos y petroglifos que datan de hace más de 5.000 años. El Parque Nacional del Petrified Forest es otro lugar popular en Arizona. Este parque cuenta con una gran cantidad de troncos de árboles petrificados que datan de hace más de 200 millones de años, cuando la región era una selva tropical. Además, cuenta con una rica fauna y flora, así como impresionantes formaciones rocosas y paisajes desérticos. Número 8. Louisiana. Louisiana es un estado ubicado en la región sur de los Estados Unidos y es conocido por su diversidad cultural, su historia y su belleza natural. Su ciudad más grande y conocida es New Orleans, que es un destino turístico muy popular debido a su vibrante vida nocturna, su música en vivo y su comida cajón. El barrio francés de New Orleans es uno de los lugares más famosos de la ciudad, conocido por sus edificios históricos, sus balcones de hierro forjado y su ambiente animado. También es famoso por sus bares y clubes de jazz, donde se puede disfrutar de la música en vivo y de la cultura local. Louisiana cuenta con otros destinos turísticos populares como Baton Rouge, la capital del estado que ofrece una mezcla de historia y modernidad, y Lafayette, conocido por su música cajón y su comida deliciosa. Es un estado con una belleza natural impresionante, con sus extensos pantanos, sus playas y su río Mississippi. Número 9. Colorado. Colorado es un estado ubicado en la región montañosa del oeste de los Estados Unidos. Su paisaje es conocido por ser uno de los más hermosos del país, con majestuosas montañas, valles verdes y ríos cristalinos. Las montañas rocosas que se extienden a lo largo de gran parte del estado, son una de las principales atracciones turísticas de Colorado. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas es uno de los parques más visitados del país y cuenta con una amplia variedad de senderos para caminatas, lagos para pescar y una impresionante vida silvestre. Los visitantes pueden acampar en el parque o alojarse en una de las muchas cabañas u hoteles cercanos. Además de las montañas, Colorado cuenta con ciudades vibrantes como Denver y Broder. Denver es la capital del estado y es conocida por sus museos, parques y deportes. Otras atracciones turísticas populares en Colorado incluyen las aguas termales de Glenwood Spring, el cañón del río Arkansas, las ciudades históricas de Durango y Silverton y el Monumento Nacional de las Grandes Dunas de Arena. Número 10. Oregon. Oregon es un estado ubicado en la región noroeste de los Estados Unidos, conocido por sus hermosos paisajes naturales y su estilo de vida relajado. Una de las atracciones más populares de Oregon es el Parque Nacional Crater Lake, un impresionante lago de cráter. Además, con sus aguas cristalinas y profundas, el lago es uno de los destinos turísticos más populares para la natación, el senderismo y la observación de la vida silvestre. Otra atracción natural impresionante de Oregon es la garganta del río Columbia, la cual es un destino popular y ofrece impresionantes vistas de las montañas Cascade y el propio río. Además, Oregon cuenta con una hermosa costa del Pacífico que ofrece kilómetros de playas de arena, acantilados escarpados y vistas panorámicas del Océano Pacífico. ¿Cuál de estos estados es tu favorito? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte a Modo Avión para que no te pierdas el próximo video. ¡Hasta la próxima!